Música Hoy me desperté y tú no estabas Me triste en la mañana sin ti Hoy me he dado cuenta que te amo La vida no es fácil sin ti Música Yo te necesito Para sonreír Yo te necesito Para ser feliz Yo necesito Que tú estés aquí Yo necesito Que tú estés aquí Música 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 Yo te necesito para sonreír, yo te necesito para ser feliz, vuelve conmigo para sonreír. Yo necesito que tú estés aquí, yo necesito. Yo necesito que tú estés aquí. Yo necesito que tú estés aquí. Yo necesito que tú estés aquí.